¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo están, mubilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2 y hoy os traigo la propuesta de un suscriptor que me ha gustado mucho Blackkey10 dice que qué pasaría a nuestro sistema solar si hubiera un sol azul, una estrella azul, evidentemente qué pasaría si en lugar del sol tuviéramos otra estrella Entonces, las estrellas que he escogido son el Pulsar, la Próxima Centauri, Sirius, Arcturus, Rigel y la Ui Scuti Las he dicho en orden de menor a mayor en cuanto a tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a quitar el sol y vamos a poner la primera de todas un Pulsar Vamos a poner concretamente el Crab Pulsar que es el que menos masa tiene y el que menos tamaño tiene Tiene una masa un 40% superior a la del sol es decir, 1,4 soles de masa pero, ah bueno, la PSR tiene exactamente la misma masa y el tamaño es de 11,5 kilómetros nada, eso es como lo decir para una estrella que es nada o sea, cero, es que es como una estrella de mentira prácticamente he puesto el Crab Pulsar para que esté aproximadamente en la misma posición que el sol y ahora me cargo el sol fijaos que se ve como un auténtico punto de hecho voy a hacer ahora la comparación dónde está la Tierra antes de darle al play voy a hacer la comparación poniendo un Pulsar al lado para que veáis la diferencia de tamaño evidentemente sabéis que la Tierra tiene un radio aproximado de unos 6.371 kilómetros de radio pero el Crab Pulsar tiene nada más que 11,5 pero fijaos, es que no es nada en comparación con la Tierra, esta es la Tierra que parece un auténtico muro de hormigón ya puse en un top anterior qué ocurría con la Tierra si chocaba con un Crab Pulsar os dejo en una etiqueta arriba a la izquierda un enlace directo al vídeo para que lo podáis disfrutar por si todavía no lo habéis visto y bueno, ahora vamos a darle al play y ver qué ocurre con la Tierra fíjate que es 0,6% la luz que emite el Sol o sea ah, claro como tiene una gravedad un 40% superior a la del Sol está acercando a todos los planetas y está corrigiendo todas sus órbitas fijaos la Tierra que está entrando en la órbita del antiguo Venus y Venus se está acercando mucho a Mercurio espérate porque lo mismo tenemos aquí una pequeña colisión y todavía la acabamos de liar vamos a ver no tiene pinta no porque la Tierra está por debajo pero se ha metido la Tierra incluso más que la nueva órbita de Venus bueno, de hecho casi se acerca a Mercurio y espérate porque Marte se está acercando a la posición de la antigua Tierra de la órbita de la Tierra voy a darle un poco de velocidad para ver qué es lo que ocurre porque me parece estábamos mirando aquí los climas y al final nos estamos centrando en las órbitas vamos a ver cómo va la Tierra la Tierra se está congelando está ahora bajo cero una superficie media bajo cero bueno, desde luego la temperatura está cayendo vertiginosamente vamos a ver cuál es su probabilidad de vida recordad que por defecto es 99,5% pero ahora ha bajado el 94,1% ¿cómo puede haber probabilidad de vida? ah, bueno, está bajando claro, en cuanto baja la temperatura baja la probabilidad de vida ya está toda la Tierra es una bola de hielo absolutamente una bola de hielo lo que no entiendo es cómo puede seguir abriendo luces por la noche la probabilidad de vida está ya en el 80% nada, esto baja al 0% si es que va a bajar al 0% de la poca luminosidad que emite el Crab Pulsar ya hemos visto lo que ocurre cuando cambiamos el Sol por un Crab Pulsar vamos a ver lo que ocurre ahora si lo cambiamos por la próxima Centauri aquí está la próxima Centauri vamos a ver qué luminosidad tiene fijaos que no llega ni a la masa de un Sol tiene un 12,3% la masa del Sol y un radio siete veces inferior que el Sol está en torno a los 700.000 km de radio y la luminosidad no veo aquí la luminosidad ahora, aquí está la luminosidad hoy va un 0,2% la luminosidad que emite el Sol nada vale, ahora lo que va a pasar es que las órbitas de los planetas se van a corregir hacia el exterior es decir van a salir despedidos mirad aquí se está viendo a la perfección nos vamos a ir centrando un poco en la Tierra para ir viendo sus efectos en el clima la temperatura ha caído ya 10 grados de media eso estaba clarísimo y vamos a ver la probabilidad de vida cómo va probabilidad de vida del 0% claro, porque quizás se han salido todos los planetas de sus órbitas está claro que con la próxima Centauri sería imposible la siguiente estrella es Sirius que tiene una masa el doble que el Sol y un radio de 1.190.000 km de radio es decir, mucho superior de hecho aquí podéis ver que eso lo está comiendo literalmente nos cargamos el Sol vamos a ver cuál es la luminosidad antes de darle al play simplemente por curiosidad la luminosidad es bastante superior a la del Sol de hecho 26 veces superior 25,8 para ser exactos nos centramos en el Sol para ver las órbitas miramos la Tierra y observamos vamos a darle un poco de velocidad el clima, la temperatura está subiendo de hecho se han evaporado ya los océanos lo habéis podido ver en la miniatura de arriba a la derecha se han evaporado ya todos los océanos vamos que se ha disecado nos hemos tostado en nada de hecho yo creo que se acaban encendiendo porque primero nos estamos acercando a Sirius y segundo no hay nada que hacer Venus de hecho se ve que está emitiendo aquí luz mirad, se ha encendido ya y Mercurio también pues la Tierra va en proceso vamos a ver qué temperatura tiene ahora 400 grados y subiendo mira, de hecho ya está ya ha tenido ahí un pequeño resplandor precisamente en el punto más cercano a Sirius Marte me parece que también le ha pasado exactamente lo mismo ha tenido ahí un pequeño resplandor pero no ha terminado de encenderse la temperatura máxima es de 700 grados y la mínima es de yo creo que va a llegar a 250 300 entre 300 y 700 700 grados eran sí, 700 grados probabilidad de vida deduzco que cero efectivamente bueno pues ahora toca una estrella que es prácticamente con la misma masa que tiene el Sol pero su radio es bastante mayor a la de Sirius si la de Sirius alcanzaba nada más que lo bueno, nada más relativamente que el millón 190 mil kilómetros de radio esta es 17 millones 17,8 millones de kilómetros fijaos que le he pulsado lo he clicado, lo he seleccionado y ya se ha alejado del Sol fijaos lo grande que es casi que se empieza a comer a Mercurio y todo vamos a observar su luminosidad para tratar de predecir cuáles van a ser los efectos sobre la Tierra y fijaos que su luminosidad es de 195 por lo tanto ya sabemos que va a pasar con la Tierra fijaos que la Tierra ya se está evaporando o sea, es que se ha visto es impresionante lo grande que se ve es impresionante lo grande que se ve es que es un Sol con poquísima densidad es algo impresionante voy a darle un poco de rapidez un poco de velocidad vamos a observar cuál es su temperatura está subiendo a pasos agigantados lo que no ah, bueno ya se ha evaporado aquí en los océanos ya se han ido los polos ya se ha tostado en resumen de las cuantas se está fijo es que está emitiendo aquí un montón de materia está perdiendo muchísimo masa y se está encendiendo ya no pierde ah, claro ha perdido toda la atmósfera ha perdido toda la atmósfera se ha llevado la atmósfera porque ya no pierde más ya no pierde más masa probabilidad de vida cero y similitud con la Tierra 29,9% seguro que se ha llevado todo el agua y todo mira ah, no sigue habiendo agua agua evaporada se entiende, claro pero vamos yo creo que con esta luminosidad se habría ido el agua al 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 espacio quiero decir nada imposible vivir con Arcturus que se vería enorme desde la Tierra desde luego miedo metería más que nada por todo este magma que está saliendo que está deritiendo la roca del propio planeta y ya si nos fijamos en Venus y Mercurio imposible y en Marte en Marte se ve igual que clima y en Marte 557 grados imposible de vivir también vamos a ver Vesta Vesta va a su bola 436 grados Ceres 350 Júpiter 136 coño pero es que es Júpiter es que son hasta jaseos y todo nada eso es imposible bueno pues la siguiente estrella y ya la penúltima es Rigel que fijaos que tiene una masa de 21 soles y ya su radio da miedo 54,8 millones de kilómetros de radio fijaos lo que nos ha el zoom que nos ha aplicado pero que se ha alejado en cuanto lo he pulsado casi se come Mercurio pero ahora en cuanto le dé al play se lo va a comer se lo va a comer desde el mismo momento que tiene más masa que el sol y va a acercar los planetas ya veréis ostras le he dado y se han empezado a evaporar todos los planetas fijaos Mercurio perdón Venus Venus se ha evaporado madre mía la tierra vamos a ver la tierra ah no nos hemos fijado en la luminosidad esta vez me he despistado ostras como se ve no me deja ni seleccionar la tierra de la cantidad de material que está expulsando al espacio es impresionante vale la tierra nada hemos llegado tarde no hemos visto el proceso la madre que lo pare a ver que temperatura tiene 4825 grados pero que luminosidad tiene Rigel a ver no lo veo aquí 120.000 veces el sol de luminosidad así como vamos a vivir es imposible vamos a ver Plutón a qué temperatura está a ver Plutón está a una temperatura de 17 bajo 0 a ver Neptuno lo que pasa es que estos son gaseosos estos no valen fijaos si es grande y la luminosidad que emite que es que se ve desde aquí eso no ha pasado eso con el sol no pasa ya lo habéis visto todavía no se ha tragado a Mercurio voy a dar un poco más de velocidad hasta que se lo trague mirad mirad ya se los está comiendo o sea Mercurio no sé yo si la tierra siquiera va a sobrevivir Mercurio ya se lo ha comida Venus está está también la tierra se lo come fíjate ni siquiera es capaz de mantener de mantenerse en órbita es que ningún planeta vamos a ver Júpiter por curiosidad voy a darle más velocidad se lo está comiendo absolutamente todo Júpiter se lo va a comer míralo Júpiter se lo come o sea ¿qué pasaría si Rijel fuera nuestro sol? que no habría sistema solar y nosotros no estaríamos no puede ser nuestro sol eso es evidente salvo que nos pusiéramos más lejos vamos a ver por curiosidad su zona de habitabilidad no tiene así si tiene fijaos la distancia a la que habría que estar para que la tierra sea habitable con esta estrella es que tendría que estar a 38.000 unidades astronómicas es decir 38.000 veces la distancia a la que nos encontramos actualmente del sol eso para que veamos vamos a ver aquí como se traga todo el sistema solar con los asteroides y todo parece una auténtica aspiradora ojalá yo tuviera una aspiradora así para mi casa pero fijaos que cuanto más lejos esté menos se come de hecho Neptuno no se lo llega a comer Urano tampoco de momento y Plutón le he perdido está aquí Plutón tampoco se lo llega a comer es curioso cuanto más lejos menos se come nada se ha hecho aquí se ha organizado aquí un auténtico caos inhabitable bueno y por último vamos a comprobar en qué situación nos encontraríamos con la estrella lo que tanto estabais esperando la estrella más grande conocida más grande en cuanto a tamaño no en cuanto a densidad ni en cuanto a masa de hecho su masa es más bien pequeña relativamente claro con respecto a su tamaño es la Ui Scuti con una masa 8,5 veces superior a la del Sol pero con un radio de 7,94 unidades astronómicas también tenemos la Canis Majoris que tiene un tamaño de radio quiero decir similar pero es algo más pequeña 6,6 unidades astronómicas la Ui Scuti son 7,94 sin embargo su masa es bien superior evidentemente puesto que la Tierra se encuentra una unidad astronómica se la va a comer si la ponemos en la misma posición a la que se encuentra el Sol se la come fijaos fijaos la cantidad de planetas que se come si es que se come hasta Júpiter ¿dónde está el Sol? aquí se come hasta a Júpiter se ha comido Mercurio Venus Tierra Marte y Júpiter y únicamente ha dejado a Saturno que se lo va a comer en cuanto le dé al Play aquí os voy a reconocer que tenía pensado hacer uno de mis efectos especiales de los que hago de cómo se vería desde la Tierra si tuviéramos un Sol tal pero evidentemente con la Ui Scuti sería imposible porque qué imagen pongo de cómo se vería desde dentro de la Tierra hombre sería curioso pero esto en el Universe Sandbox no se puede hacer nada se lo come todo evidentemente con lo grande que es se lo come todo en fin Wilseños espero que os haya gustado este vídeo dejad vuestro pedazo de like y seguid dejando vuestras propuestas con la que tanto disfrutamos un abrazo y hasta luego un abrazo